Eres en mi vida lo más lindo, más valioso Eres todo para mí, eres el motivo del porqué por lo que vivo La que ni en sueños olvido y la dueña de lo poquito que soy Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida La que da luz a mi vida, eres mi felicidad Eres para mí la que más quiero si te pierdo Por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero Al que cuido con esmero y con amor Eres una parte de mi vida, eres una parte de mi vida Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida Si te pierdo, por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo Eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios Ay Dios, cuánto sufro Cómo me acuerdo de ti Eres carne de mi carne, eres sangre de mi sangre Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Aunque ya ha pasado tiempo Vives en mi pensamiento, en mi alma y corazón Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Y ya jamás podría olvidarte Solo al menos que me maten Oh Dios, mande a alguien por mí ¿Cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me acuerdo de ti? Si eres mi grande tesoro Eres lo que más adoro Y vivo solo por ti ¿Cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me acuerdo de ti? Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir ¿Cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me acuerdo de ti? Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir ¿Cómo me acuerdo de ti? Si estás pensando que ya no te quiero ver Estás equivocada Por el contrario Cada día te extraño más Y espero tu llegada No tengas miedo que yo ya te perdoné Lo que es lo que me hiciste Lo que me hiciste Por el contrario Cuentas tú con el amor Que un día te hiciste Si cualquier hombre Si cualquier hombre cuando sufre una traición Se siente derrotado Por el contrario Por el contrario Soy de los pocos que agradece la traición Porque yo sé Porque yo sé que si hay traición Porque yo sé que si hay traiciones Hubo amor Yo no te odio Ni jamás reprocharé Ni jamás reprocharé Por el contrario Siempre, siempre te amaré No te odio Música Por el mundo vagando me encuentro yo Solo voy recordando aquel grande amor Y cuando solo en las noches me siento yo Solo estoy, pienso en ti Siempre yo pienso en ti Te llevaste mi alma, no puedo amar Ya mis ojos lloraron sin descansar Te llevaste a gallitos mi corazón Solo siento mi pecho sin corazón Música Y cuando solo en las noches me siento yo Solo estoy, pienso en ti Siempre yo pienso en ti Te llevaste mi alma, no puedo amar Ya mis ojos lloraron sin descansar Te llevaste a gallitos mi corazón Solo siento mi pecho sin corazón Te llevaste mi alma, no puedo amar Como me gustas Hacía tiempo que me gustas Desde el día en que te vi Vives dentro de mí Y desde entonces solamente pienso en ti Y desde entonces solamente pienso en ti Música Como me gustas Música Se me hace raro Pues si apenas te conozco Música Pero mi corazón Pero mi corazón Late con tanta emoción Cuando tú pasas Frente a mis ojos Como me gustas Como me gustas El color de tu piel enardece Mi ser y mi sangre se agolpa El negro de tus ojos Al verme Casi me vuelve loco Cuando siento tu cuerpo Muy cerquita del mío Me olvido de todo Y no logro explicarme Porque no más oigo tu voz Y me siento que soy otro Tanto, tanto, tanto me gustas Que hay noches que no duermo Me has quitado hasta el sueño Música He tratado de hablarte Pero ni caso me haces No seas mala Porque me haces menos Música Cada vez que te miro Se me escapa un suspiro Y se nublan mis ojos Música Como me gustas Con solo verte caminar Pongo para de tonto Espero una oportunidad Que pienso aprovechar Porque quiero besarte Y abrazarte A mi antojo Como me gustas Como me gustas Como me gustas Música 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 Otro año nuevo que llega, otro año nuevo que llega y otro año más que se va Música En estos días y meses de invierno reina el frío y la felicidad Para mí no cambia nada, no siento frío, no siento nada, ¿dónde estás felicidad? Música Unos ríen y otros lloran, en estos días de Navidad Son ironías de la vida, no es todo verdad, no es todo mentira, no a todos nos pinta igual Música Que sostenidos y bemoles, a mí no es enán igual Vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura, de inciertos y soledad Música Hoy ya no siento lo mismo, que sentía cuando era niño, al llegar la Navidad Música Como añoro aquellos años, lloro de nostalgia recordarlo, porque ya no volverán Música Música Hace muchos muchos años Pero muchos muchos años, que sostenidos y bemoles, a mí no es enán igual Vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura, de inciertos y soledad Música Hoy ya no siento lo mismo, que sentía cuando era niño, al llegar la Navidad Música Como añoro aquellos años, lloro de nostalgia recordarlo, porque ya no volverán Música Porque ya no volverán Música Porque ya no volverán Música 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 Hoy me siento tan contento Recordando viejos tiempos Vuelvo a recordar Vuelvo a recordar Éramos unos chiquillos Que siempre juntos vivimos ¡Qué felicidad! ¡Cuánto tiempo ya! Fui tomados de la mano Casi siempre como hermanos No puedo olvidar No puedo olvidar Hoy después de tanto tiempo El cariño tan pequeño Fue creciendo más Fue creciendo más Música Hoy todos aquellos juegos En amor se convirtieron Nos amamos ya ¡Qué felicidad! Fui tomados de la mano Casi siempre como hermanos No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar Música Esta noche voy a darte serenata Me acompaña mi guitarra, siento alegre el corazón También llevaré conmigo unos amigos Otro toque el bajo sexto y otro toque el saxo De pasada compraré un ramo de flores Que tenga muchos colores, tarjeta y dedicación Luego vamos a la tienda de licores Compramos para nosotros una botella de ron Esperando que se haga un poco más noche Damos vueltas en el coche cantando y tomando ron Ya llegando la hora de la serenata Nos vamos a tu ventana, cantaremos tu canción Y si vemos que tu padre se levanta Como el hombre que le encanta le invita un trago de ron Esta noche voy a darte serenata Me acompaña mi guitarra, siento alegre el corazón También llevaré conmigo unos amigos Otro toque el bajo sexto y otro toque el saxofón De pasada compraré un ramo de flores Que tenga muchos colores, tarjeta y dedicación Luego vamos a la tienda de licores Compramos para nosotros una botella de ron Esperando que se haga un poco más noche Damos vueltas en el coche cantando y tomando ron Ya llegando la hora de la serenata Nos vamos a tu ventana, cantaremos tu canción Y si vemos que tu padre se levanta Como el hombre que le encanta le invita un trago de ron Colegiala De la cara bonita De la mano entintada Es para ti esta canción Me brotaron del alma Estos versos y quise Hacerte esta canción Colegiala Eres joven y hermosa Linda como esta rosa Que corte para ti Es simplemente una rosa Cuídala y guárdala Entre tus cosas Te la ofrezco de regalo Ojalá sea de tu agrado Y con ella Te declaro mi amor Me gustas porque eres buena Noble cariñosa y tierna Noble cariñosa y tierna Romántica de nación Con tus labios color de rosa Y tu carita preciosa Tu mirar limpio y sereno Tu piel de color moreno Me han robado el corazón Colegiala Olvida un rato tus libros Olvida un rato el tintero Y también al crayón Que te esperan mis besos Que te esperan mis brazos Y un examen de amor Zapata y llena compadre Con ganas Eso Ay, 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 cuando bailas al moverte se me alegra la mirada Ay, 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 cuando mueves la cintura hay algo más Ay, Dios mío, siento una cosa muy rara Ay, 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 cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 dando pasos pa' delante, pa' atrás Ay, mamá, el corazón se me para Me gusta, 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 me Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta me gusta, pero me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿eline dangerous? Ándele, 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 ándele Ja, 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 ja ¡Abrabueno! ¡No pierdas el paso! Zapatilla de camarera Ay, 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 ay Cuando te pones de falda para darle a la bailada Ay, 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 ay Dando pasos pa' delante y pa' atrás Ay, mamá, siento una cosa muy rara Me gusta, 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 me gusta Me gusta verte bailar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta verte algo más Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Una cosita que tienes Que al bailar se te nota más Me gusta, 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 me gusta ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Por qué no? ¿Por qué no me la quieres dar? Ando de aquí, con más de la guitarra Saborcito con pared Saborcito con pared Como una gotita de agua, cayendo en alguna nube Que a la flor hace provecho, para su lindo perfume Así es tu linda sonrisa, para mi alma enamorada Cuando de tus labios sale, de amor yo no suflorada Cuando la gotita cae, en la flor por la mañana Al atardecer su aroma, me refumará tu ventana Cuídame esta linda flor, para que nunca le falte nada Cuídame también mi amor, y siempre vivas enamorada Cuídame esta linda flor, para que nunca le falte nada Cuídame también mi amor, y siempre vivas enamorada Como una gotita de agua, cayendo en alguna nube Que a la flor hace provecho, para su lindo perfume Así es tu linda sonrisa, para mi alma enamorada Cuando de tus labios sale, de amor yo no suflorada Cuando la gotita cae, en la flor por la mañana Al atardecer su aroma, me refumará tu ventana Cuídame esta linda flor, para que nunca le falte nada Cuídame también mi amor, y siempre vivas enamorada Cuídame esta linda flor, para que nunca le falte nada Cuídame también mi amor, y siempre vivas enamorada Cuídame también mi amor Me gustan las cosas buenas, de lo bueno lo mejor Si yo vivo entre las flores, quiero la más linda flor Me gustan las cosas buenas, de lo bueno lo mejor Si yo vivo entre las flores, quiero la más linda flor Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate, y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy enamorado Me gustan las flores, para que nunca le falte nada Me gustan las flores, para que nunca le falte nada De lo bueno lo mejor, de lo bueno lo mejor De lo bueno sé que hay poco, pero a mí me tocará Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate, y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy enamorado Esa linda florecita, la más bella del jardín Yo sé que a todos les gusta, pero será para mí Esa linda florecita, la más bella del jardín Yo sé que a todos les gusta, pero será para mí Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate, y además enamorado Todos dicen que yo soy, que soy pobre y delicado Que estoy loco de remate, y además enamorado Que bonito es querer como te quiero Que bonito es amarse como tú y yo Tan bonito que los que hablan de nosotros Me dan risa, lo que importa es nuestro amor Para algunos el querernos es pecado No hagas caso, lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Que bonito, que bonito es tener un buen motivo Que reviva en nuestras almas la ilusión y la esperanza Y las ganas de vivir Que bonito, que bonito es habernos conocido Por azares del destino, hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad ¡Báinale! Algunos el querernos es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Qué bonito, qué bonito Es tener un buen motivo que revive en nuestras almas La ilusión y la esperanza y las ganas de vivir Qué bonito, qué bonito Es habernos conocido por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos sea sincera Y aunque me duela Se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada gano por mucho que te quiera Si ya no sientes por mí ni compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques te aseguro no hallarás Otro que te ame y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides Que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor ¡ trueza! ¡ ver! ¡ scalete! ¡��서 또! Música Dime si es cierto lo que hoy escuché por ahí, que yo no soy nadie y que ya te olvidaste de mí. Tal vez sea cuento de la gente, no nos puede ver, si es cierto te juro que ya no te molestaré. Dime si es cierto, quiero preguntártelo a ti, si es cierto o son tonterías, ven dímelo tú. Se me hace un nudo en la garganta solo de pensar, el daño que a mi alma todo esto puede ocasionar. Dime si es cierto, mi amor, y ser sincera, que mi alma se está quedando ya sin fuerzas. No quiero volver triste y sin respuesta, dime si es cierto, quiero oír tu voz. Dime si es cierto, mi amor, y ser sincera, que mi alma se está quedando ya sin fuerzas. No quiero volver triste y sin respuesta, dime si es cierto, quiero oír tu voz. Hay un amor dentro de mí que me hace vivir y me hace sentir. Una pasión en mi corazón. Hubo tal vez una razón para que yo lleve ese amor dentro de mí. Su alma y su voz. Me hace vivir y me hace sentir felicidad. Qué felicidad, qué felicidad, sí, quiero gritar, pero antes decir que ese amor eres tú. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que no es lo mismo sufrir que hacer sufrir? ¿Verdad que no es lo mismo sufrir? ¡Suscríbete al canal! 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 hagas de a mí que dos amores que tengo yo no sé a cual quiero más los dos me dicen se quiero mas no sé si es de verdad uno parece sincero noble, puro, limpio y leal el otro con sus caricias hace que me pierda la inmensidad yo mismo no me comprendo lo siento querer igual sus besos me tienen preso me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos quisiera pero no puedo dejarlos pues me hacen falta como el calor al fuego yo mismo no me comprendo no me comprendo lo siento querido igual sus besos me tienen preso me siento me siento morir de celos cuando de mí es tan lejos quisiera pero no puedo dejarlos pues me hacen falta como el calor al fuego no me comprendo yo mismo yo mismo A los tres los he perdido, cada uno fue distinto, y a los tres no los olvido, nadie sabe de mis penas, y es que a nadie yo le importo, tres caídas que en el fondo, de un abismo me han dejado, tres caídas que a mi alma, me han dejado derrotada, tres amores, tres derrotas, y mi vida destrozada, tres caídas que a mi vida, tres heridas se han dejado, tres caídas ya no pude, y en el vicio he terminado. Nadie sabe de mis penas, y es que a nadie yo le importo, tres caídas que en el fondo, de un abismo me han dejado, tres caídas que a mi alma, me han dejado derrotada, tres amores, tres derrotas, y mi vida destrozada, tres caídas que a mi vida, tres heridas, me han dejado, tres caídas ya no pude, y en el vicio he terminado. No más este trago, mi amigo, y nos vamos. No más este trago, mi amigo, y nos vamos. No quiero que digan que tomo por ella. No más este trago, y aquí le paramos, No más este trago, no más este trago, No más este trago, y aquí le paramos, No más este trago, y aquí le paramos, No más este trago, y aquí le paramos, Seguro pensaba, perderme el vicio, Seguro pensaba, que aquí le daría, Tomando botellas, de noche y de día, Quiero demostrarle que ya no valía No más este trago, mi amigo, y nos vamos Porque si me duele que me haya dejado No más este trago y ya no tomamos Y aunque mucho llore, no vuelvo mi hermano No más este trago, mi amigo, y nos vamos Porque si me duele que me haya dejado No más este trago y ya no tomamos Y aunque mucho llore, no vuelvo mi hermano No más este trago, mi amigo, y nos vamos